Sometimes I have to keep on breathing air And let me know your favorite moment What are the things that we should be able to focus on teaching to teachers, how you should be able to to influence some of the people? As the first thing is, we can't do it in our lives and we choose to see that there's a position in our lives because it's a business starting point The business starting point of view is a business starting point our business starting point will be the finest of our lives if there's a business starting point it's an economic life for us to understand our lives so we can build that up Pero si los sentimientos de la forma, nos sentimos que nos sentimos que no nos dejamos. Cabeza que no nos ayudamos a la parte de la vida. Sí, lo mismo. En todo el mundo con la gente, si hay que hay que estar juntos. Si no hay un trabajo para nosotros, hay alguien que se puede llegar a nosotros, hay alguien que se va a trabajar siempre, hace que nos deberíamos estar viviendo de nuestra vida. Tenemos que hacer un trabajo para construir un trabajo nuevo. Recuerden que nos tengan un skill para tener un trabajo más cercano. ¿Se acuerdan de que nos acompañan? ¿Dale, ¿verdad? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los videos nuevos que subimos todos los días al canal! ¡Continuamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal y activa notificaciones! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por hacer este punto nos物 venom! Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. 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 Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí.